El Teatro Principal acogió este fin de semana un nuevo estreno nacional de la mano del productor Juan José Soane, Los Habitantes de la Casa Deshabitada. El estreno tuvo lugar el sábado y la obra estuvo en cartelera también el domingo. De Urense la representación partirá a Alicante y comenzará una gira de un año en diferentes ciudades españolas, hasta su finalización en el Teatro Español de Madrid. Los Habitantes de la Casa Deshabitada es una adaptación de la obra de Enrique Jardiel Ponce, la dirigida por Ignacio García. Un total de 11 actores dan vida a una comedia esperpéntica, en el reparto destacan actores que dominan este género como Pepe Villuela o Paloma Paso Corrientes. ¿No hay mundo? ¿No hay mundo? Por lo que no hay se prisa, porque si no se nos va a hacer aquí de noche. El objetivo de esta adaptación teatral es que el espectador se olvide de la crisis económica y de los tiempos difíciles y pase dos horas de diversión en el teatro. Por lo visto el sábado lo consigue con creces. Me llamo Melanio Cerrillo y vengo del pueblo de Anao. ¿No hay otro pueblo más próximo que ese? No señor, estamos en la misma mitad de lo que le dicen, el páramo de mi niega. Está vacío de gente, por ser inhabitable. ¿Inhabitable? Inhabitable.